asegura que en realidad esta joven catequista fue manipulada, que sigue siendo manipulada y que se trata en realidad de una persecución, no solamente a él como sacerdote, sino además a la Iglesia Católica. Sí, yo creo que hay intereses en ese sentido, ¿verdad? Hay mucho daño que sufre la Iglesia, que son las persecuciones y que eso está vigente, ¿verdad? Nunca se ha acabado eso. En cierta manera le están utilizando a ella también para conseguir aquello que tal vez a lo mejor ella misma no quiere, ¿verdad? Pero es una situación en la cual, bueno, eso respondería a ella, ¿verdad? Pero es que la persona puede ser manipulable, utilizada, es algo que se da, ¿verdad? Yo ratifico mi inocencia, ratifico. ¿Quieres volver a la Iglesia? Claro, claro, ese es mi trabajo, esa es mi identidad, ese es mi ser.